Coño, señora Julia, señora Julia, mataron a su hijo, le dieron dos pepasos para robarle la moto Me mataron a mi hijo, ¿por qué tantas muertes en la calle? No, ¿y qué? Y ahorita no se puede andar en la calle, la calle no está jugando, cada día más muertos Es que la calle, la calle habla por sí sola, un carajito de 14 ya te porta una pistola En la zona, con su convive se desplaza y no se controla, a su casa llega tarde, ya no le importa la hora Su madre en casa, rezando llora, porque su hijo es uno de esos que en el AMPA colabora Él es otro más, que en la calle hace maldad, uno de esos que sale a ganar en la oscuridad Para él ya no existe ni su papá ni su mamá, se cree el rey de la zona, a todo el que lo mire feo de una lo encañona Es el papel de la muerte cuando gatillo detona, no le importa cuando cuerpo de personas inocentes A la calle se desploman, pero a pesar que tiene trono y corona, le llegó su fin de la historia Cuando una culedad se le acerca por la espalda y le dispara una pistola Anda pendiente que la calle está ardiente y no juega, si eres AMPA ponte activo que en cualquier momento la muerte te llega Ahorita un gatillo lo jala cualquiera y tu vida se va como un soplón de vela No sé si quieres tomarlo como un consejo, una advertencia, pero mantente activo si vives la delincuencia Porque no te hace más malo tener una bicha, si tienes un jefe que te maneja la ficha Llamado muerte, estás rodeado de drogas y pistolas, pero a la hora en la chiquita la tienes que arreglar a sola No sé si en tu zona tienes el trono, evita el lío que por lío te caen a plomo Esto es lo que yo he aprendido a diario, sabiendo que los peor enemigos salen del vecindario Tu alma fluye como agua en río, no confíes mucho que por plata ya estás vendido Así que procure respetar en la calle, pa' que su vida dure y no lo mate en una esquina Porque la que sufre es su puré, o eso es lo que prefieres por ser un pillo Hierba mala nunca muere, pero muere cuando el otro jala gatillo Rescata, acá la demencia, haciendo un poco de uso de la conciencia Vivo en la calle, dentro de los venales, ya nadie cree en nadie Y pa' resolver problemas, se accionan los metales, sea mínimo el detalle En la muerte tiene hambre, no hay nadie que en la calme, baja la mente menor Dime tú cómo no va a estar full, un centro de reclusión Ya que sin distinción y derecho a votación En la calle se asesina sin ninguna compasión El chamito ahora crece, comodo y con rencor, no hay amor en su corazón Y una mente de matrón, y pura mala intención Mis famas colmo la situación, los padres no están pendientes de dar una buena educación Papá bebiendo alcohol y la mami del tripón Muy tranquila allá en su casa, viendo la televisión Y su hijo a sus espaldas, en la oscuridad de la noche Jugando a ser ladrón, con los convives de su zona El pastillado no cree en nadie, ya nadie perdona Vida rescate por lo que roba, compran balas y droga y con disparos perforan Cuerpos de enemigos, que en su camino estorban Así están los tiempos de ahora, que se viven zozobras Porque a punta de pistola, y actitud amenazadora Para ser cartera, señora Y tu Blackberry tripona, y palazos para que se resista Y la luz se coma, dejando trazos y rastros De dolor y olor a pólvora, en almas y rostros De inocentes personas, en la piel te huele a sangre Y no te caigo a covas Sepultar a un familiar en el cementerio y que hace cola La justicia no habla, no veis se hace la sorda La muerte se suelta al moño, y a nadie le para bola La segunda casa es la morgue De seres humanos, que seres queridos lloran Gracias a dedos inconscientes que proyectiles detonan Y en mi país cada semana, muerto es lo que sobra Anda pendiente que la calle está ardiente y no juega Si eres gampa, ponte activo que en cualquier momento la muerte te llega Ahorita un gatillo lo jala cualquiera Y tu vida se va como un soplón de vela Como un soplón de vela Esto es CL Hablando sobre la realidad que se vive hoy en nuestra Venezuela Este activo rela Que la vaina está candela M-A-H-A El instrumental Tony Fuente Estudios Récord Esta es una más para la calle Del gueto para el gueto CL Crew M-A-H-A 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 M-A-H-A